Queremos saber cómo te encuentras, cómo lo estás pasando en esta cuarentena. Para no correr riesgos, te pedimos que nos grabes un videomensaje con tu teléfono móvil y nos lo envíes al 607-475-636. Estas son las instrucciones para grabar un vídeo con calidad y enviarlo por WhatsApp. Primero, configura tu teléfono para que tenga la máxima resolución. Si no sabes cómo hacerlo, pasa al siguiente punto. Segundo, apoya el teléfono sobre una superficie estable, como una mesa o una silla, en posición horizontal. Tercero, comprobar que la escena está bien iluminada y que el fondo no tiene más luz que el motivo que se va a grabar. Cuarto, cuidado con no tapar el micrófono y que la habitación no tenga mucho eco. Y quinto, ya sabes, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Canal Cointelevisión, ahora más participativa que nunca.